Amigos, hermanos, bienvenidos a una reunión más de Seguidores del Camino, donde ustedes podrán encontrar desde el escudriñamiento de las Santas Escrituras el mensaje milenario que siempre está vigente, independientemente de las circunstancias que se vivan en el mundo actual de aquellas circunstancias inquietantes. ¿Por qué es el Padre el que coloca sus fichas en el tablero y nada escapa de su observancia y de su dosificación? Hoy en el tema, Atratá es rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vamos a hacer un breve análisis, unos antecedentes, y de quién fue Melquisedec, cuándo aparece en escena, por qué, y cómo a través de la Escritura se recoge la figura de Melquisedec para con respecto a nuestro Adón, a Yeshua de Nazaret. Si escudriñamos bien las Escrituras con un cabal conocimiento de la Torá, de lo que constituyen esos primeros cinco libros, vamos a comprender después lo escrito en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Entendiendo, incluso a nivel profético, entendiendo cuál fue el origen de las cosas y los ejemplos contenidos en la Torá, conoceremos después el desenlace de los hechos finales, puesto que lo que va a acontecer ya ha sido dicho. Si ustedes me acompañan en Isaías 46, en el verso 10, encontramos lo que acabamos de decir. Dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y hará todo lo que quiero. Su plan no se modifica, no se mueve, sino que su plan es estable y vigente. Y esa es una tranquilidad, no solamente para los efectos de las circunstancias que nos ha tocado vivir, sino en lo personal. Hay un plan que no se modifica a favor de nuestras vidas, a pesar de todo lo que pudiese ocurrir. Ahora vayamos, teniendo eso en mente, vamos al origen de las cosas para entender después por qué Yeshua actúa según el orden de Melquisedec. Dice en Génesis 14, en los versos 8 y 9, que paso a dar lectura. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Ceboín y el rey de Bela, que es Soar, y pelearon contra ellos en el valle de Sirín. Esto es, ¿contra quién pelearon? Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, y por eso que después aparece Abraham, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinir de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Al oír a Abraham, que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa, y los persiguió hasta Adán, se enfrentó a ellos. Cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los atacó, y los que fue siguiendo, y los fue siguiendo, hasta Iba, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes, y también a su pariente Lot, los bienes de éste, las mujeres y demás gente. Hay que considerar que en ese entonces no había mucha población mundial, si cabe así el término. Era una población pequeña, en formación, producto del, que son los primeros años de la época, de la escritura, de la palabra del Eterno. Así que el enfrentamiento de Abraham, con sus criados contra aquellos reyes, tuvo un impacto significativo. Y es de alto contenido simbólico, por dicho motivo. Los nombres de los reyes, a los cuales se enfrentó Abraham, todavía no era Abraham, era solamente Abraham, tenía la siguiente significación, encontramos a Anrafel, rey de Sinar, que su nombre en hebreo significa, el que transmite oscuridad, o la predicación, cuando cae o pierde su fuerza. En la Torah, en el idioma, en el idioma arameo, es decir, en lo que se conoce en el Targum, se señala directamente, se señala directamente, que Anrafel, es Nimrod, y Nimrod, es el símbolo, o la presencia de Hasatán, en oposición al Eterno. Anrafel extendió su dominio, su reino, sobre, en Babilonia, es conocido como, el rey de Sinar, país de los ríos. Nimrod, punto aparte, es señalado, en las Santas Escrituras, como un opositor, un esforzado, cazador, que, vivió, después del diluvio, en actitud de enfrentamiento, con respecto al Eterno. Era un esforzado cazador, delante de él. Ese delante de él, significa, en concepción hebrea, oposición. ¿Y cuáles fueron los otros tres reyes, que derrotó, a Abrán? Fueron, Arioc, rey de, el azar, que significa, como un león, que, Dorlaomer, rey de, elán, que significa, puñado de gavillas, después, conocido esa zona, como, reinao de Persia, donde está ahorita, Irán. Tidal, rey de Goín, que tiene que ver, con gentiles, por eso que ahí está, la palabra mal traducida, no es con y latina, sino con y griega, Goín, de gentiles. Fíjense, en Génesis 14, 17 al 20, que ahí, entra, producto de esa confrontación, y la victoria de Abrán a secas, no Abrán, sino Abrán a secas, entra, Melquisedec, vamos a leer, 17 al 20, del Génesis 14, cuando volvía, de derrotar a, que Dorlaomer, y los reyes, que con él estaban, que ya sabemos, que eran tres más, total cuatro, salió, a recibirlo, ¿quién? el rey de Sodoma, a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey, entonces, aparece también en escena, Melquisedec, rey de Salén y sacerdote, ojo, rey y sacerdote, del Dios Altísimo, sacó pan y vino, lo cual es una costumbre de la época, lo bendijo, diciendo, bendito sea Abrán, del Dios Altísimo, creador, de los cielos, y de la tierra, y bendito sea, el Dios Altísimo, que entregó, a tus enemigos, en tus manos, y dio, Abrán, los diezmos de todo, primero, Melquisedec, bendice, a Abrán, luego, a Abrán, le da, el diezmo, los diezmos, de todo, el botín, producto, de esta, guerra, con los cuatro reyes, porque era, una contribución, de la época, que se practicaba, en Mesopotamia, en Egipto, en Fenicia, una contribución, un porcentaje, del botín, de guerra, se entregaba, por eso, que lo entregó, a Abrán, a Melquisedec, no era, de su dinero, sino, del bot, como estamos leyendo, del botín, de guerra, eso, y no era, una figura, necesaria, de los diezmos, posteriores, porque los diezmos, posteriores, eran de carácter, obligatorio, indefectiblemente, diezmaraz, aquí, la figura, es, un tanto, de corte, voluntario, porque, no solamente, le entregó, a Melquisedec, los diezmos, del botín, también, vamos a encontrar, que, recibió, otro rey, una parte, de lo que, había recogido, Abrán, entonces, haciendo un resumen, por quien fue recibido, Abrán, luego de sus victorias, fue recibido, por el rey de Sodoma, y por Melquisedec, que era rey, y sacerdote, y también, hemos visto, que, primero, fue la bendición, primero la bendición, y luego, le entrega a Abrán, el diez por ciento, del botín, de guerra, otra parte, del botín, a quien se lo entrega, según lo mismo, en el desarrollo, de la historia, que ustedes pueden ver, más adelante, se lo entrega, al rey de Sodoma, que también, había salido, a recibirlo, entonces, no está presente, Melquisedec, y está también presente, el Sodoma, el rey de Sodoma, y Abrán dijo, que nadie, lo iba a enriquecer a él, sino solamente el padre, y por eso, le entrega también, parte del botín, de guerra, al rey de Sodoma, hubo doble entrega, Melquisedec, viene de la palabra, Melquisedec, en el Targum, se le presenta, directamente, como el rey, de Jerusalén, en la reina valera, lo encontramos, como el rey, de Salem, vamos a descomponer, la palabra, Jerusalén, Jeru, es una palabra, cananea, que significa, paz, por otra parte, Salem, significa, paz, por lo tanto, es la ciudad, de la paz, pero, ¿cuál es la trascendencia, de Jerusalén? ¿Quién va a estar, reinando, desde Jerusalén? Si nosotros, vamos directamente, a Isaías, en el capítulo 2, en los versos, 2 y 3, vamos a encontrar, la respuesta, a esta pregunta, ahí dice, lo siguiente, en la época, milenial, fíjense, lo que dice, acontecerá, que al final, de los tiempos, será confirmado, el monte, de la casa, de Yahvé, como cabeza, de los montes, será exaltado, sobre los collados, y comerán, y correrán, a él, todas las naciones, todas las naciones, tendrán que ver, con Israel, con Jerusalén, verso 3, vendrán, muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte, de Yahvé, a la casa, del Dios, de Jacob, lo está diciendo, las naciones, él, nos enseñará, sus caminos, y caminaremos, por sus sendas, porque, de Sion, saldrá, la ley, y de Jerusalén, la palabra, de Yahvé, y sabemos, que la palabra, de Yahvé, es Yeshua, de Nazaret, de ello, está hablando, entonces, en los tiempos, finales, desde el milenio, las naciones, los invitados, a la boda, van a recibir, instrucciones, que van a salir, desde Jerusalén, en ese tiempo, al acatar, los mandamientos, provenientes, de Yeshua, que estará reinando, juntamente, con su pueblo, con Israel, la iglesia, la esposa, y los injertados, al olivo, entonces, vivirán en paz, porque, acatarán, lo que, desde Jerusalén, se les indique, a las naciones, desde la boca, de Yeshua, y entonces, habrá, paz, por ello, Jerusalén, es conocida, como la ciudad, de paz, haciendo honor, a su nombre, porque, ahí, estará, reinando, Yeshua, de Nazaret, con los suyos, vayamos, desde cuando, es ciudad, de David, que también, es conocida así, veamos, en primeras crónicas, en el capítulo 11, versos 4 al 9, entonces, se fue David, con todo Israel, a Jerusalén, la cual es, Jebus, era conocida, inicialmente, como Jebus, donde estaban, los Jebuseos, y los Jebuseos, habitaban, en aquella tierra, y los habitantes, de Jebus, dijeron a David, no entrarás acá, pero David, tomó, la fortaleza, de Sion, que es la ciudad, de David, David, había dicho, el que primero, derrote, a los Jebuseos, será cabeza, y jefe, entonces, Joab, hijo de Sarbia, subió, el primero, y fue hecho jefe, se instaló David, se instaló, en la fortaleza, y por eso, la llamaron, la ciudad, de David, porque se instaló, la ocupó, como lugar de residencia, edificó, la ciudad alrededor, desde, Milo, hasta el muro, y Joab, reparó, el resto, de la ciudad, y David, iba adelantando, y creciendo, y Yahvé, de los ejércitos, estaba, con él, entonces, David, hace de Jebus, o Jerusalén, su lugar, o su ciudad, de residencia, es importante, anotar lo siguiente, de la palabra, Salen, o Shalen, se deriva, la palabra conocida, y muy empleada, Shalom, que no solamente, cumple, la manera protocolar, de saludar, o despedirse, Shalom, decimos, no Shalom, y no, no implica, una palabra, la paz, solamente, implica, armonía, menuja, o reposo, descanso, provisión, prosperidad, eso es cuando, nosotros decimos, a una persona, Shalom, es lo que estamos, diciendo, recordemos, la importancia, de Jerusalén, desde este punto, de vista, incluso, de naturaleza, geográfica, Israel, es el centro, de la tierra, Jerusalén, es, el centro, de Israel, y el templo, se ubica, en el centro, de la ciudad, de Jerusalén, su ubicación, geográfica, tiene por tanto, un símbolo, profundo, espiritualmente, hablando, tal, es el caso, que cuando, algo, acontece, en dicha ciudad, todo el mundo, es, remesido, y más, ahondando a ello, la geografía, o relieve, de la ciudad, de Jerusalén, vista, desde lo alto, tiene la forma, de la letra, Shin, del alfabeto hebreo, que es como una, W, y desde Shin, desde esa, W, de derecha, izquierda, nace la palabra, Shaddai, guardador, de las puertas, de Israel, es la estructura, contenida, en el mensaje, en la palabra, Shaddai, y fíjese entonces, como ningún, detalle, debe ser pasado, por alto, porque Jerusalén, tiene, vista desde lo alto, la forma, de la letra, Shin, de donde nace, Shaddai, Shaddai, que importante, conocer estas cosas, porque vemos, como el manejo, del eterno, y como el padre, va mostrando, su firma, hasta en detalles, de naturaleza, geográfica, recordemos, también, en el pacto, renovado, o pacto, o conocido, así, como Nuevo Testamento, pero lo correcto, es el pacto original, mal conocido, como Antiguo Testamento, y pacto, renovado, mal conocido, como Nuevo, que la palabra, o la expresión, buen samaritano, nace, también, de la palabra, Shomer, y Yeshua, se ha identificado, como, ser, el buen samaritano, y que Shomer, significa, el guardián, el que guarda, el que te guarda, podemos ver eso, en los Salmos, 91, o en los Salmos, 121, el guardador, Israel, el que guarda, tu entrada, y tu salida, desde ahora, y para siempre, el pan y vino, que, le da, Melquisedec, a Abraham, es, no un pacto, sino una celebración, porque, todo este, libro, de contenido, perfecto, en su ejecución, estimados hermanos, es una concepción hebrea, si nosotros, intentamos conocer, desde una posición occidental, vamos a errar, tenemos que escudriñar, desde la concepción hebrea, incluso, desde el idioma hebreo, y hemos visto, hasta, cuestiones geográficas, para poder, descubrir, y a quedar, admirados, del mensaje, que podemos encontrar, que cosas, es esto, del pan y vino, como celebración, que nos dice, Eclesiastes, Eclesiastes, en el capítulo, 9, en los versos, 7, vayamos, a, tal libro, ustedes, ya saben, que queda, después de, proveer Dios, entonces, fíjese, cómo es la celebración, anda, come tu pan, con gozo, ese pan, con gozo, y bebe tu vino, con alegre corazón, porque tus obras, ya son agradables, a Dios, entonces, como venía, de una victoria, Melquisedec, le ofrece, a Abraham, pan y vino, porque estaban, celebrando la victoria, sobre los cuatro, reyes, antes, mencionados, se celebró, la, se celebró la victoria, sobre estos reyes, y recordemos, que, hablando, de otro tipo, de celebraciones, que en el Cedar, del Pesaj, estaban presentes, cuatro, cuatro copas, de vino, y no solamente, una copa, como se le ha dibujado, o es significado, en películas, y han romanizado, indebidamente, la escena, cuando había, cuatro copas, en el Cedar, del Pesaj, estaba, la copa, de redención, asimismo, la copa, de santificación, la copa, de juicio, y la copa, de alabanza, incluso, cuando, Yeshua, estuvo, en el Getsemaní, por eso, no quiso tomar, de esas, tres primeras copas, y eso, ya lo hemos explicado, en otro mensaje, denominado, una copa más, que ustedes pueden encontrar, en nuestro canal, de YouTube, lo quiso tomar, por los motivos, que, de esa situación, que se estaba dando, en relación, hablaba, de, no que estaba repitiendo, una oración, tres veces, sino que hablaba, de la copa de redención, de la copa de santificación, y de la copa de juicio, no mencionó, la cuarta copa, porque esa cuarta copa, la iba a tomar, con, sus, discípulos, con sus amigos, en la boda, del cordero, por eso, que no fue mencionada, en el Getsemaní, estaban celebrando, con copa y vino, estaban celebrando, la libertad, de Egipto, y es una de las fiestas, de Yahvé, a la cual, ha sido convocada, su esposa, o su pueblo, a celebrarlo, hemos visto, a través de la historia, que lo que primero, se establece, en Israel, antes de los reyes, es el establecimiento, de los sacerdotes, provenientes, de la tribu de Leví, de Aarón, Moisés también perteneció, Moisés también perteneció, a la tribu de Leví, y el reinado, llega de la tribu de Judá, pero a qué se dedicaban, los sacerdotes, entrando en materia, de por qué, está ahora, Yeshua, como nuestro rey, sacerdote, a qué se dedicaban, vayamos a Ezequiel, capítulo 44, en el verso 23, encontramos lo siguiente, enseñarán a mi pueblo, a hacer diferencia, entre lo santo, y lo profano, y los enseñarán, a discernir, entre lo puro, y lo impuro, y la Torah, que nos presenta, o señala, aquello que es correcto, y aquello que es incorrecto, y ahora, estamos en ese, volver a la Torah, antes estábamos equivocados, porque teníamos, incluso mente romanizada, y no teníamos problemas, en comernos un cerdo, porque creíamos, que simplemente, con todas las gracias, eso era todo, y ahora sabemos, que comer un cerdo, incluso está establecido, que en el día del juicio, esa gente, que está comiendo cerdo, tendrá que afrontar, sus consecuencias, porque es un pecado abierto, ante Adonai, el comer cerdo, los reyes, por otra parte, no podían invadir, los fueros sacerdotales, Saúl lo intentó, hacer sin éxito, porque cuando lo hizo, su reinado, terminó, Yeshua, viene de la orden, de Melquisedec, porque él es de la tribu, de Judá, no de la tribu, de Levi, y entonces, se identifica, con Melquisedec, en el sentido, de que es, rey, y sacerdote, a la vez, en Israel, había diferencia, reyes, había diferencia, sacerdotes, pero Yeshua, se identifica, con la orden, de Melquisedec, por ser, rey, y sacerdote, a la vez, traemos, a la memoria, cuando Yeshua, sanó, a los leprosos, cosa que hacían, los sacerdotes, y también, viene a nuestra memoria, cuando Yeshua, fue aclamado, como rey, en la entrada triunfal, de Jerusalén, o cuando él dijo, si soy el rey, de los judíos, incluso, fue colocado, un letrero, que lo indicaba, en ese momento, en la cruz, también, recordemos, haciendo, el escudreñamiento, correspondiente, que Juan el Bautista, que pertenecía, a la tribu, de Levi, era un inmersor, y cuando Yeshua, de Nazaret, se acerca, él dice, yo debería ser, sumergido, o bautizado, por ti, pero él dice, es necesario, hacer, las cosas, en orden, es conveniente, y tú, tienes, que cumplir, con esta misión, y por eso, que fue, fue inmerso, Yeshua, Yeshua de Nazaret, se sumerge, y es bautizado, y está no presente, Juan el Bautista, es importante, señalar, que, Yeshua, es sacerdote, luego de la cruz, sacerdote, para siempre, por ello, no es que, Melquisedec, sea una teofanía, de Yeshua, en el personaje, de Melquisedec, sino, es una figura, porque todavía, no era un sacerdote, porque era, iba a ser sacerdote, luego de su sacrificio, en la cruz, así como, hubo un primer Adán, como figura, Yeshua, es la figura, de ese Adán, es el segundo Adán, son figuras, pero es a partir, de la cruz, que Yeshua, es sacerdote, para siempre, según el orden, de Melquisedec, es decir, rey, y sacerdote, a la vez, eso, para tenerlo, claro, Juan, el Bautista, lo entendió bien, al decir, que es necesario, que yo mengüe, que yo, disminuya, es decir, que el sacerdocio, levítico, se vaya reduciendo, y crezca, el de Yeshua, el de la orden, de Melquisedec, han pasado, aproximadamente, dos mil años, y, efectivamente, el sacerdocio, levítico, ha desaparecido, por ello, que tampoco, puede haber, más diezmos, ya que no existe, ese sacerdocio, levítico, presente, tampoco hay templo, por lo tanto, tampoco hay más diezmos, lo que sí está vigente, son las ofrendas, desde ese punto, de vista, del cual estamos leyendo, conforme, estamos conforme, al corazón, y eso, está especificado, en hebreos, en hebreos, en el capítulo, siete, de los versos, once, al diecisiete, que nos dice, si pues, atención a aquello, que vamos a señalar, si pues, la perfección, fuera por el sacerdocio, levítico, bajo el cual, recibió el pueblo, la ley, que necesidad, habría aún, de que se levantara, otro sacerdote, según el orden, de Melquisede, es decir, como rey, y como sacerdote, y que no fuera, llamado, según el orden, de Aarón, de donde viene, la tribu de Levi, pues cambiado, el sacerdocio, necesario, es que haya también, cambio de ley, y aquel, de quien se dice, esto es, de otra tribu, de la cual, nadie, sirvió al altar, porque ha habido, es que nuestro señor, vino de la tribu de Judá, no era de Levi, vino de la tribu de Judá, de la cual, nada, habló Moisés, tocante, al sacerdocio, para ellos, verso 15, y esto es, aún más evidente, si a semejanza, parecido, no que sea, a semejanza, de Melquisedec, se levanta, un sacerdote, distinto, no constituido, conforme, a la ley, meramente humana, sino, según el poder, de una vida, indestructible, pues, se da testimonio, de él, tú eres sacerdote, para siempre, según, el orden, de Melquisedec, la promesa, se ha establecido, según, el orden, de Melquisedec, para siempre, es nuestro rey, y sacerdote, Yeshua de Nazaret, en atención, a lo que acabamos, nosotros, de explicar, a través, de las, escrituras, de la Torah, bendita, que nos permite, entender, los misterios, de nuestro padre, y que el gustoso, da a conocer, a sus hijos, amigos, muchas gracias, por la atención, prestada, en un mensaje más, desde seguidores, del camino, estamos atentos, a, incluso, sus sugerencias, y otros temas, que quisieran, que toquemos, ustedes pueden comentar, desde nuestro canal, no olviden suscribirse, y comunicar, a sus, parientes, familiares, acerca de nuestro canal, para que ellos, también, nos puedan acompañar, en nuestras próximas, transmisiones, Shalom, y un abrazo, en Yeshua de Nazaret, para cada uno de ustedes, de ustedes, ¡Gracias!